Bienvenidos a su canal sobre la vida en Canadá. En este video les voy a hablar acerca de cómo obtener su licencia de conducir aquí en Nuevo Brunswick, Canadá. ¡Rueda intro! Este tema lo hemos escogido porque ustedes me lo pidieron, de modo que escríbeme aquí en la caja de comentarios sobre qué quieres que hablemos en el próximo video. Importante es tomar en cuenta que si te mudas hacia Canadá desde alguno de estos países, simplemente haces un intercambio de tu licencia por la de Nuevo Brunswick. Y estos países son Austria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, la Isla de Man, Irlandia, Italia, Japón, el Reino de los Países Bajos o Holanda como se conoce popularmente, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Escocia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Gales. Dos cosas quiero mencionar sobre España. Lo primero es que es el único país hispanohablante de esta lista que te permite hacer un intercambio de licencia sin tomar los exámenes. Y lo segundo es que esto es propio de Nuevo Brunswick, sede provincias como por ejemplo el caso de Ontario, donde los españoles tienen que tomar el examen teórico, empezar desde cero, como igual tenemos que hacer todos los latinos que queremos una licencia aquí. Pues bien, asumiendo que tu licencia no es de ninguno de los países que está en esta lista que acabamos de mencionar, pues vamos a empezar con el proceso. Pues el primer paso es agendar tu examen teórico. Para tú solicitar tu licencia de conducir, tienes que dirigirte a la oficina de Service New Brunswick en la ciudad que vivas en Nuevo Brunswick. Allí agendas tu examen teórico y ese examen teórico tienes que tomarlo luego de prepararte para dicho examen. Hay un manual para pasar el examen teórico donde te va diciendo las reglas de la provincia. Aquí por ejemplo podemos ver las señales de tránsito y una que llama particularmente mi atención es esta, que está aquí, porque no está en mi país, evidentemente yo soy originario de un país del Caribe y no hay una señal que te diga que cuando está a cero grados o menos la calle puede ser resbalosa. Algo que me llamó la atención acerca de cuando fui a tomar el examen teórico aquí en New Brunswick es que los exámenes teóricos son en lápiz y papel, lo cual me llamó poderosamente la atención porque sé de otros países, quizás con menos recursos, que desde el 2001 o antes ya el examen es computarizado. Pero hay una razón para esto y es muy interesante, es que como ya había yo mencionado aquí la conciencia sobre el buen uso de los recursos es muy marcada. Si no hay un sistema computarizado para gestionar los exámenes de licencia de conducir es simplemente porque no se justifica el costo, es porque mejor se utiliza ese dinero para unas áreas más prioritarias como salud, por ejemplo, si el proceso manual de hacer los exámenes funciona pues no hay razón de cambiarlo, simplemente por decir que tenemos la última tecnología si en realidad la eficiencia no se puede traducir en un bienestar para la población, para los que pagan impuestos. Ahora, en el mes de noviembre de 2020 fue cuando anunciaron que ya se puede tomar el examen teórico de la licencia en Nuevo Brunswick mediante la vía electrónica y esto dentro del marco de la pandemia. La idea es que como hay esta situación con la pandemia y se quiere evitar que las personas se aglomeren pues ahora hicieron el examen en línea para que las personas lo puedan tomar desde su casa. Y ahí volvemos con el tema de la buena administración de los recursos de los contribuyentes. El dinero para automatizar el examen teórico de la licencia siempre ha estado ahí. Más sin embargo, no se había hecho antes porque no se necesitaba. No había una necesidad puntual como la que hay hoy día. Una vez pasas ese examen teórico, pues pasamos a la segunda etapa que es el examen práctico. En inglés le llaman the road test o el examen de la calle. En mi caso, ya yo tenía 10 años de experiencia conduciendo cuando tomé el examen práctico. Más sin embargo, antes de tomar ese examen práctico o road test como lo dicen aquí, tomé un curso de 3 semanas acerca de cómo conducir aquí, ya que aunque tenía 10 años de experiencia conduciendo, quería conocer las reglas locales para tener una mayor probabilidad de éxito en ese examen práctico. Yo les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo. Una cosa es tener experiencia de conducir en sus países y otra cosa es tener experiencia de conducir aquí. Hay cosas que van a evaluar que probablemente no estás tú acostumbrado. Por ejemplo, se supone que cuando llegas a una señal de stop, tienes que pararte en cero, tienes que mirar a la derecha, mirar a la izquierda y luego, si no hay peligro, proseguir. Es probable que en tu país no estés acostumbrado a hacer eso. Otra cosa que el evaluador va a tomar en cuenta. Cuando vas a hacer un cambio de carril, debes de girar la cabeza sobre tu hombro para ver si vienen coches del lado hacia el que vas a doblar. No basta solo con mirar el retrovisor. Hay que girar la cabeza y mirar tu hombro. Son cosas que probablemente tú no estés acostumbrado a hacer en tu país de origen. Y muchas veces tiene que ver la forma como se enfoca el adiestramiento para los conductores. En mi país de origen, por ejemplo, cuando obtienes tu licencia, te dan un entrenamiento acerca de conducción a la defensiva. ¿Y qué significa conducción a la defensiva? Significa conducir previendo que el otro no va a cumplir las reglas. De modo que siempre tienes que estar a la defensiva, viendo a ver si no hay alguien que va a romper las reglas para evitar un accidente. Sin embargo, aquí es muy distinto. Cuando yo estaba en las clases de manejo y que me paraba en cada intersección a ver si venía alguien, el instructor me decía, ¿pero por qué te paraste aquí? Aquí no hay una señal de pare, no te puedes parar aquí. Y yo le dije, bueno, es que me enseñaron que tengo que ver a ver si viene un loco y yo pararme. Y el instructor me dijo, no, espérate. Aquí no va a venir ningún loco. Tú puedes, en la intersección, si no hay una señal de stop, sigue derecho. Porque si tú te paras, como lo estás haciendo, lo que puedes hacer es que el que viene detrás de ti, que no se espera que te pares porque no hay una señal de stop, puede chocarte por detrás. De modo que, tranquilo, aquí no va a venir ningún loco, confía. Y así lo hice, ¿no? Ya a partir de que me dijeron eso, ya no me paro en todas las intersecciones como solía yo hacer. Y hasta ahora, cuatro años viviendo aquí, pues no he tenido problemas con eso. No ha venido ningún loco en la intersección. Y el manejo a la defensiva no es algo que se practique aquí. Otra de las cosas que te dicen en el entrenamiento, que quizás no tienes en la cabeza, es que por lo menos en New Brunswick, en la ciudad, la velocidad mínima es de 50 kilómetros por hora. Si en el examen excedes la velocidad de 50 kilómetros por hora, estás reprobado automáticamente. Y hay cosas que, independientemente de donde vivas, es muy probable que no recuerdes, por ejemplo, hacia dónde apuntar las llantas si estás parqueando en una subida. Y hacia dónde pones las llantas si estás en una subida, pero no hay acera, no hay contenido. Si estás en una bajada, hacia dónde pones las llantas. Son cosas que no pensamos en nuestro día a día. Pero que si no las haces bien, pues repruebas tu examen de conducir. Es por eso que, de nuevo, repito, recomiendo que tomen ese entrenamiento para el examen, aún usted tenga muchos años de experiencia conduciendo. Una de las cosas que no vas a tener problemas si usted tiene mucho tiempo conduciendo, es la parte del parqueo paralelo que te ponen a hacer durante el examen práctico. Hay un lugar en específico donde siempre te ponen a hacer esta parte del examen. Y está justo al lado del Hotel Delta, para los que conocen la ciudad de Fredericton. Y claro, ya en otras ciudades tendrán su sitio fijo, pero lo importante es que el parqueo paralelo no te lo ponen a probar en la ciudad misma, sino que hay un lugar designado para eso, que siempre es un parqueo vacío, donde, como están evaluando, evidentemente no te van a poner en una situación real, no van a poner en peligro los demás, sino que siempre va a ser en un lugar aislado, donde puedes tranquilamente y relajadamente parquearte en paralelo, es decir, entre dos carros. Si vas a tomar el examen durante el invierno, algo importante a tomar en cuenta es que en invierno, aquí se forman los llamados bancos de nieve. La nieve la vas recogiendo y se va apilando y se forman montañas, que muchas veces puede ser hasta más alta que yo. Fíjate ahora en este video que estamos viendo aquí, en estas imágenes, ustedes me ven caminando y ven como estos bancos de nieve son más altos que yo. De modo que esto afecta tu visión cuando estás conduciendo. De modo que si haces el examen en invierno, lo que debes de hacer es, cuando veas una señal de stop, claro, párate de inmediato antes de la señal de stop. Más sin embargo, cuando estás parado en la señal de stop, tú no puedes ver a los lados porque los bancos de nieve te están tapando. No puedes ver si vienen carros. Luego de pararte en el stop, que te asegures que no vienen peatones. Entonces te adelantas un poco hasta que tengas visibilidad para entonces ver si vienen coches. Si no vienen carros, entonces puedes proceder e internarte en la vía. Esto es importante saberlo y es una de las cosas que aprendí en la escuela de conducción. Porque no puedes pararte simplemente cuando pases el banco de nieve porque tienes que mirar a ver si hay patones. Y tampoco puedes pararte en el stop y luego internarte porque si te paras en el stop no puedes ver si vienen carros. Tienen que hacer las dos cosas. Primero, te paras en el stop, ves si vienen patones. Segundo, te paras en el punto de visibilidad para ver si vienen coches y ahí es que te internas. Importante saberlo. Si no lo haces así, pudieras reprobar tu examen. Para ver cómo se ponen las calles aquí en invierno con la nieve y el hielo, te invito a ver este video que te estoy poniendo por aquí. Hay personas que tienen cierta dificultad a aprobar el examen. Sé de gente que lo ha tomado dos, tres, cuatro veces sin poder pasarlo aquí en Fredericton. Lo que hacen en esa circunstancia es que van a pueblitos más pequeños por varias razones. Lo primero es que en un pueblo pequeño hay menos carros porque en una prueba real te llevan a la calle con el tránsito real. De modo que en un pueblo pequeño hay menos tránsito por lo cual será más fácil hacer bien el examen porque no hay tantos obstáculos reales en el medio. Y además, en los pueblos pequeños, las personas que evalúan usualmente son gente que vive allí y son gente por lo general más amables y más condescendientes y menos estrictos que los evaluadores de grandes ciudades. Sé por ejemplo de gente que ha ido a la ciudad de Woodstock que es una ciudad muy pequeña de apenas 5.000 habitantes que está en el suroeste de Nuevo Brunswick para tomar allí su examen de conducción. Una vez que usted termina el examen y ya llegan a Service New Brunswick es ahí cuando te dan la nota. No antes. Porque ellos no quieren que tú te veas afectado emocionalmente. Imagínate a alguien que le acabe de decir usted acaba de reprobar y tiene que cruzar una avenida. Se pone nervioso, se pone triste, puede producir un accidente. De modo que al final, ya cuando usted llega al lugar que apaga el carro ahí entonces es que el evaluador le va a decir si usted aprobó o no el examen. Y en el caso de que no hayas aprobado, te va a decir no pasaste el examen porque no miraste a los lados como deberías. Te va a decir paso por paso qué cosas debes de mejorar para la próxima. Si repruebas, entonces tienes que esperar un tiempo de dos semanas para volver a tomarlo si es tu primera vez que repruebas. Si es la segunda vez que repruebas, tienes que esperar cuatro semanas para volver a agendar tu examen de conducir. Pues una vez hayas aprobado el examen práctico, pues en Service New Brunswick te haces la foto y tu licencia te la envían al correo físico. Me llama la atención porque aquí muchas cosas funcionan por el correo físico. Es probable que en tu país de origen no estés acostumbrado a que se haga tan intensivo uso del correo físico. Pues aquí para muchas cosas se utiliza el correo físico, incluyendo para enviarte tu licencia de conducir. Una cosa importante específica de New Brunswick es que aquí no te permiten tener más de una licencia a la vez. Es decir, que para ellos enviarte una licencia de Nuevo Brunswick, tú tienes que entregar tu licencia de tu país de origen. Si por alguna razón tú quieres regresar a tu país de origen y tú quieres tener tu licencia original de tu país de origen, tienes que ir a Service New Brunswick, devolver la licencia de New Brunswick para que ellos te entreguen la de tu país. En ese sentido tengo varias anécdotas. Tengo una amiga de Israel que ella dice, bueno, a mí no me importa. Dame la de New Brunswick y me dice que en Israel hasta en un centro comercial hay una máquina que tú simplemente dices, bueno, se me ha perdido mi licencia, dame otra, ta, 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 ta. Y ahí tiene sus dos. Conozco el caso de una persona que vive en Latinoamérica que dice, no, yo quiero mi licencia. Yo decía, bueno, pero si vas por tres meses o menos, puedes ir con tu licencia canadiense. Y dice, no, es que si me detiene la policía y me ve que tengo una licencia canadiense, pues me va a querer pedir dinero. De modo que cada quien tendrá su razón, pero si por alguna razón quieres tu licencia de regreso, sabes que puedes hacer eso. Pides con dos semanas de antelación que devuelvan tu licencia, entonces vas, das la de Nuevo Brunswick, te dan la de tu país. Cuando regreses de ese país, igual con dos semanas de antelación, solicitas que quieres de regreso tu licencia de Nuevo Brunswick, das la de tu país y te retornan la de Nuevo Brunswick. Algo interesante, al menos para mí, que me encantan tanto los idiomas, es que la forma en cómo escriben licencia de conducir aquí en Canadá no es igual que en Estados Unidos. Pero más interesante todavía, hay diferentes ortografías de cómo escriben licencia de conducir en diferentes provincias de Canadá. De modo que no es unificado a nivel nacional la ortografía de driver's license. Ya que tienes tu licencia de conducir, a este punto hay algo que debes de tener muy en cuenta y es el famoso DUI, Driving Under the Influence, conducir borracho. Mi gente, eso aquí es muy delicado y muy peligroso. La gente se lo toman en serio. Si la policía te encuentra borracho, conduciendo, primero puedes enfrentar de tres a cinco años de cárcel. Si eres residente permanente, no eres canadiense, puedes ser deportado a tu país por una ofensa tan grave como esta. Pierdes tu licencia de conducir, luego para recuperarla tienes que empezar un proceso donde tienes que durar un tiempo que solamente puedes conducir de tu casa al trabajo, solamente puedes conducir de día, no puedes consumir nada de alcohol, puedes perder tu empleo. Te va a ser muy difícil conseguir empleo. De modo que aquí, mi gente, un DUI es muy serio. La gente se lo toma muy en serio. Y cuando la gente va a la fiesta, cuando la gente sabe que va a beber mucho, se van en taxi y lo cumple a carta cabal. A nadie se le ocurre tomar un volante cuando está borracho. Claro, te puedes tomar una cerveza y ya está. Hay un nivel de 0.3% de alcohol en la sangre que es permitido. Más sin embargo, hay gente que va con la intención de beberse una cerveza, se emociona, se bebe dos y tres, pero ¿qué hace? Deja el coche ahí en el estacionamiento del bar, se va en taxi a su casa y al otro día regresa a buscarlo. No se arriesguen. Aquí es muy serio. Manejar bajo la influencia del alcohol. Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete, dale a like, compártelo en todas tus redes sociales. Recuerda que tenemos una cuenta de Instagram, la cual es Raidelto-Hernández. De igual modo, tenemos una página web donde publicamos información acerca de cómo venir a vivir aquí a Canadá, la cual es www.videncanada.com. Subimos video todos los viernes. Será hasta la próxima.